¿Qué creéis que habrá aquí dentro? Este es más grande, pesa bastante más Tiene aquí en el culo A ver No me lo puedo tener Máximo squad, bienvenidos a un vídeo que me estáis pidiendo Muchísimos de vosotros Que básicamente enseñaran los regalos de mi cumpleaños Y me los he guardado para abrirlos hoy Como veis hay muchísimos De hecho hay uno que voy a hacer un vídeo dedicado a él Porque es gigante Pero a lo mejor os enseño alguna pista durante el vídeo de hoy Y deciros que aparecerán a lo mejor Pues Franela, Ligia, Arta durante este vídeo Los puedo llamar por mi llamada A ver que regalo quieren que abra Y dejarme en los comentarios que creéis que hay en estos regalos de aquí Como veis hay bastantes Tenemos aquí uno Aquí tenemos otro Aquí tenemos otro Aquí tenemos otro Aquí tenemos otro que se va a hacer de ver también Otro por aquí, otro por aquí Y bueno, yo voy a botar este micrófono Me lo regalaron directamente sin estar envuelto la verdad Y básicamente pues es un micrófono para... Sí, tiene... Básicamente pues Este es un micrófono Y no sé para qué lo voy a usar la verdad Porque no salgo mucho de casa Pero bueno Creo que pronto os podré traer buenas noticias Así que en caso que vamos a ir abriendo el primer regalo Voy a abrir este de aquí Que es el más pequeñito Que la verdad tiene forma de algo cuadrado No sé de qué será Bueno, antes de nada no olvidéis de suscribiros Activar la campanita y darle al botón de like Para apoyarme Pronto Os traeré una buena noticia Creo que os podré traer una buena noticia Que lleváis mucho tiempo esperando Así que está Muy bien Y ahora sí que sí Vamos a abrir el regalo A ver A ver, no sé lo que es Vale Por cierto, estos regalos me los han hecho amigos Familiares Etcétera, etcétera, etcétera Vale Porque diréis ¿Dónde sacan los regalos? ¿Te han hecho tú no los regalos? Pues no Aquí estoy muy luchanado A ver, Chris A ver ¿Qué? ¿Sí? ¿What? O sea, me acaban de regalar mi libro Nacar y la noche de los retos extremos Que por cierto Tenéis el link en la descripción Por si queréis comprarlo Y pasaroslo bien conmigo Con harta Con el calvo y tal Por un parque de atracciones Pero ¿Para qué me regalan mi libro? Sí, está totalmente nuevo ¿Para qué quiero yo mi libro? Si ya me lo he leído Bueno ¿Uno más para la colección? A lo mejor Os regalo uno, ¿no? Porque ha sido Navidad y tal ¿Por qué no regalos un libro? Bueno Quedaos durante el vídeo Y descubriréis si regalo un libro de estos Para vuestra casa firmada y dedicada Le damos una nota de 5 estrellas Porque es mi libro Pero le teníamos que dar menos ¿Vale? 5 estrellas sobre 5 Así que está bastante bien Y vamos a ir con el siguiente regalo Que esto es un poquito más grande, chicos A ver, a ver, a ver ¿Qué será? La verdad que no pesa mucho Y a ver ¿Qué? ¿What? Es una zapatilla En forma de literalmente pollo Y solo viene una O sea Me regalan unas zapatillas Encima solo viene una Vale, la verdad que a la zapatilla del pollo Le vamos a dar un 1 de 5 estrellas Porque es una auténtica basura Por cierto, deciros que muy prontito Estaré por la máximo house Vale, ahora mismo estoy en casa de mis padres Como ya bien sabéis Pero bueno, creo que Ya os digo Que la buena noticia va por ahí relacionada Así que no quiero decir nada más Así que bueno, me voy a caer un poquito Y voy a abrir el siguiente regalo A ver qué es La verdad que el nivel de los regalos Está siendo bastante bajo Vamos a ver ¿Un mono? Un mono con una cremallera Un bolso mono? ¿Es un bolso de un mono? Para llevarlo así ¿Cómo he llevado esto así, tío? Y tiene aquí en el culo Como una cosa para Me imagino que será Para meter dentro Cosmos aquí Por ejemplo Pañuelos Pues sacarlo por aquí Pero A ver, está bien Al mono con el culo pelado Le podemos dar Unas 3 estrellas de 5 Pero No me ha dado un tanto extraño No sé si me lo habrá hecho Seguro que ha sido uno de los capullos De mis amigos Vamos a dejarlo por aquí Y la verdad que para Los regalos que esperaba No están siendo muy chulos Vamos a ir Por A ver Este regalo de aquí Vale, este es más grande Pesa bastante más Así que vamos a abrirlo ¡Uuuu! ¡Vale! Vale, este regalo es chulo Las metacuelas O sea, las gafas de realidad virtual Con esto literalmente Qué guapo, tío Puedo jugar Esto teóricamente Son las manos Y esto son las gafas Ya lo abriré Y en algún que otro vídeo Os lo enseñaré Algún poco de gameplay Pero, guau Tengo muchas ganas de jugarlo De momento el mejor regalo La verdad Le voy a dar 5 estrellas de 5 Porque literalmente Son unas mal Las gafas de realidad virtual O sea, qué pasada, tío Mira, de hecho aquí pone Los juegos que pueden jugar Star Wars Pone el de Klim Que imagino sea de escalada Jurassic World El Beat Saber Básicamente juegos Super, super chulos Y no se necesitan cables Ni nada La verdad Que esto lo esperaba Tiene por aquí un golpe Espero que funcione Pero bueno El caso De momento Mejor regalo 5 de 5 estrellas Vamos Este la verdad Que Siguiente regalo Vamos a ir Con Este Este de aquí Que la verdad Es pequeñito Pero puede ser matón Y ya os digo Que dentro de poco Vamos a llamar A Arta Para que diga Qué regalo Quiere que abra Antes Si ese de ahí O este de aquí Yo creo que me dejo Este Así que le diré Número 1 O número 2 Ahora lo llamaremos A ver qué dice A ver Vamos a ver Este ¿Qué? Vale Esto es Un mando De la Playstation ¿Vale? Pero yo El problema Es que no tengo La Playstation 5 Tengo la 4 Creo que Tengo confundido Mis amigos Entonces Bueno Muchas gracias Por este mando rojo La verdad Está muy chulo Pero bueno Le vamos a dar un 0 Porque es que no lo puedo usar No tengo la Playstation Y después de las 0 estrellas Del mando Vamos a llamar A Artafranela Y Guille A ver por dónde andan Y vamos a pedirles Que decidan Qué regalo abrimos Y os daré una pista Del mayor regalo Que me han hecho en mi vida A ver Nacar Estoy aquí justo con Natalia ¿Vale? Lo estábamos viendo Y a ti ¿Qué regalo te gusta más? El 2 A mí también A mí sinceramente Mola más el 2 Mola más el 2 Así que Nacar Abre el segundo regalo Vale Entonces los chicos Me han dicho Que habrá el número 2 Que básicamente Es este de aquí Así que nada Es bastante bastante grande Fijaos que grande es Así que Vamos a abrir No me lo puedo creer No me lo llevo a creer ¿Qué es esto tío? O sea de verdad De verdad Para el cumpleaños O sea no sé Vosotros ¿Qué pedís para vuestro cumpleaños? Yo es que he dicho Compradme lo que queráis ¿Sabes? Porque tampoco Querán al pedílico Pero es que esto Esto de aquí Se pasa de la raya O sea Esto de aquí O sea Porque me regalan Una mona Es un mono Pero es una chica Es una mona Y por qué me regalan Una mona Con un lacito ¿Para qué quiero que una mona? La verdad Que para dormir Y abrazarla Está bien Eso es porque me verán Que estoy solo O algo Yo que sé Pero que no estoy solo Pero no sé Es que es muy raro A ver Está chulo A la mona le podemos dar ¿Cómo te podemos llamar? La mona La mona lisa ¿No? La mona lisa No Muy típico Sí mona Te vas a llamar lisa A lisa Le vamos a dar Como es bonito La verdad Es bonito Está suave Y tal Le vamos a dar Tres estrellas Vamos a ser buenos Tres estrellas O tres estrellas ¿Vosotros que les os comentáis Si os regalan esto ¿Qué haríais? ¿Lo tiraríais? ¿O os lo tiraríais? La verdad A mí me gusta bastante Y deciros Que el mayor regalo Que me han hecho Lo veréis en un vídeo Aparte ¿Vale? Porque es un regalo Que también me ha hecho harta ¿Vale? Que él está involucrado Y es muy Muy tocho Solo os digo Que es una cosa La cual Os va a molar muchísimo La pista Va a ser Que es una cosa Tan grande Que no cabría En este salón Si os imaginaos Lo que puede llegar a ser No está aquí el regalo Sino que está En la máximo house Así que habrá que ir En un vídeo Y bueno A ver Que me regala O no sé Yo también tenía pensado Como fue el cumple de harta Hacerle un regalo Así que No sé Dejadme en los comentarios Que le regaláis a harta Y vamos con el último regalo Vale Este pesa bastante Vale Es una caja cuadrada ¿Qué creéis que habrá aquí dentro? O sea Literalmente puede ser cualquier cosa Me espero cualquier cosa Porque después de haberme regalado Dos monos Mi propio libro Un mando De una consola Que ni tengo Y unas gafas Que eso ha sido lo mejor La verdad de momento Pues me espero cualquier cosa Así que Vamos a abrirlo No olvidéis dejar un like Suscribiros Y activar la campanita Y voy a regalar Un libro de Knacker Lancho de los retos extremos En este caso Este que me han regalado a mí Ya que tengo yo de sobras Pues va a estar firmado Dedicado por mí Y por todos los chicos ¿Vale? De la Maxime Pau Y ya también La harta El cargo Intentaré Porque no sabemos Si me ha gustado el cargo Este día Y os lo voy a regalar A uno de vosotros Y si vivís por la zona De Barcelona Os lo voy a intentar Llevar personalmente Si estoy bien de salud Y tal Lo voy a intentar Llevar personalmente Y nada La verdad Me hace ilusión Entregaros Este libro La verdad Es un regalo Pero ya dicen Que lo regalo Pero bueno Es igual Así que nada Para participar Simplemente Dejáislo Ponéis en los comentarios Donde vivís Y yo Automáticamente Lo sorteo Durante los siguientes Así que vamos Con el regalo grande Pesa bastante 3 2 1 Vale Lo voy a ver yo primero Vale Acabo de ver Creo que sé lo que es Creo que sé lo que es Vale Vale No me lo puedo No me lo puedo Llegar No me lo puedo Llegar A creer La maldita Playstation 5 Vale Ahora tiene sentido El maldito Mando rojo Wow Encima viene con el Calo Que es un nuevo El Warfare A ver la verdad Está un poquito sucia Para que hasta un poquito Esto debe llevar Guardado un tiempo Porque no sabes Que había pocas Plays antes Pero que un Warfare La Playstation 5 Así que le doy 5 estrellas De 5 Y así quedaría Al top De momento Lo han guardado Pero creo que el siguiente El que hay en la Maximo House Esperándonos Es aún mejor Así que la siguiente parte La veréis muy pronto Ya sabéis Si os pido al canal Y activar la campanita Yo me voy a ir a probar Las gafas A hacer cosas como Un bono No sé Lo senté por la habitación O algo Y a probarla A ver si yo chico Que pesa bastante La voy a dejar por aquí Bueno Tengo que enseñar Porque es el mejor regalo Que me ha visto Así que No olvidéis dejar un like La campanita No olvidéis No olvidéis No olvidéis No olvidéis